...con Miguel Tapia, que bueno, ustedes ya lo conocen y es el delegado del sindicato de los trabajadores de la carne. Bueno, en este caso estamos en un nuevo punto. Vamos a empezar por esta parte, lo lindo, lo importante que está haciendo un cambio el sindicato, un cambio de locación, podríamos decir. Sí, bueno, buenos días. Primero agradecerles a ustedes porque siempre están de alguna forma en todo lo que va incorporando el sindicato y mostrar que lo que una organización sindical lleva adelante, no en una gestión. Bueno, quiero que me cuentes un poquito, bueno, dónde estamos específicamente ubicados ahora y, bueno, qué va a pasar, no solamente con el sindicato que ya funciona y qué va a funcionar acá en este nuevo espacio. Bueno, por razones que hoy tenemos que ser el sindicato que tenga un acceso más, o sea, que pensemos en todo, en las embarazadas, que pensemos en los compañeros que ya están grandes y le cuesta subir una escalera, a veces compañeros que están accidentados, que vienen hacia ella rueda porque tienen diferentes problemas. Entonces tenemos que hacer un acceso que sea más importante y que puedan acceder más fácil a la sede sindical o a la obra social. La sede nuestra, la que tenemos hoy actualmente, ha quedado media obsoleta. En definitiva, es una sede que tiene muchos años, que le hemos hecho a fuerza de pulmón un montón de cosas. Pero bueno, también mostrar la nueva casa de los trabajadores de la carne. Esto no es de tapia, esto es de los trabajadores de la carne. Gracias al esfuerzo de cada uno de los trabajadores, de todos nosotros, pudimos llegar hoy a tener y darle forma a una nueva sede sindical, que hemos comprado un piso completo, o sea, cuatro departamentos que van a ser destinados a la nueva sede sindical, con un acceso más importante para nuestros representados. Esto queda en Avenida España, ¿verdad? Esto se llama Costa de España, sobre Avenida España. España es muy importante y esto demuestra los fondos, los fondos que aportan los trabajadores todos los meses, alcanza para todo. A eso iba, porque dijiste algo importante, dijiste esto no es de Miguel Tapia, esto es de los trabajadores y acá es cuando se nota el fruto de lo que aporta el trabajador mes a mes y año tras año. Esto es un trabajo de muchos años, de muchos años. Demostramos que teníamos una sede sindical abandonada cuando tomamos las riendas de este sindicato. Logramos tener consultorios médicos, logramos tener todo lo que realmente nos propusimos. Y dijimos, bueno, con los años, la sede, hoy nuestra sede sindical alberga más de 2.000 trabajadores, son muchos los afiliados, y tenemos que hacer los accesos que sean, buscar prioridades. Y hoy hacer, poner ascensores en la sede vieja es seguir haciendo parches. Bueno, pensamos, decir, bueno, los fondos están, hemos todo, mes a mes se cuida el dinero, y bueno, y pensando en sostener los beneficios en estos momentos tan difíciles que se viven en el país, que no escapa la realidad. Entonces, esto demuestra que los sindicatos cuando se lo proponen, lo logran. Y que no necesitamos, y como digo siempre, no necesitamos la política, necesitamos directamente y abiertamente decirlo, gestión. A ver, Miguel, esto que decís es importante, porque hablás, ¿no? Siempre hablás mucho de la realidad, del contexto de lo que estamos viviendo, de lo que se está atravesando a nivel país, que obviamente, como bien decimos, no escapa a ningún trabajador. Y bueno, hubo una situación hace un tiempo con respecto a las vacaciones, que se le quería otorgar a los trabajadores de la anónima. Bueno, también hubo, obviamente, una exposición desde el sindicato para defender sus ideas. Quiero que nos cuentes desde el principio, ¿cuál era la propuesta de la empresa? ¿Qué quería hacer? ¿Y cómo respondieron como sindicato? Bueno, la empresa sistemáticamente, cada seis años, intenta. Cada seis, digo, ¿por qué? Porque cuando la empresa, fueron parte del gobierno, intentaron y golpearon fuerte con la institución gremial y con todos los trabajadores. Siempre estuvimos de pie, yo siempre digo que arrodillados jamás, siempre vamos a estar de pie y no me importa el poder. Y menos hoy a los 54 años. No me importó nunca y menos ahora. Entonces, bueno, la anónima, este año, como en un estado de rebelión contra nosotros, porque le hicimos un reclamo muy importante, porque nosotros creemos y estamos convencidos, hicimos una presentación hace mucho que venimos trabajando en esto, y salió a luz, diciendo que lo ganamos en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, el tema de los feriados. La anónima decía que no era justo, ¿por qué le reclamábamos los feriados? Y nosotros dijimos, sí, tenemos una garantía horaria, pero el artículo 18 de nuestro convenio, dice que me tenés... Y trabajando en la Secretaría de Laborales a nivel nacional, el cual pertenecía, hice varias presentaciones y en distintos lugares de la provincia lo gané. Entonces dije, bueno, ahora me voy a ocupar de trabajar para ganarle a la anónima. Y lo logramos. Entonces, cuando le ganamos y salen las disposiciones del Ministerio de la Provincia, la anónima dice, no, no lo voy a pagar. Bueno, lo multan y sigue sin pagar. Pero a eso, como siempre, quiere mostrar látigo la anónima, dice, bueno, vamos a dar las vacaciones en octubre. Claro, porque eso es lo que se había escuchado ya, ¿no es cierto? Que a una cierta cantidad de gente, en general, querían otorgarle vacaciones prácticamente obligadas. Claro, es obligar, pero lo hace en amedrentamiento por lo que hicimos nosotros, por el reclamo. Queremos decirle a la anónima... ¿Es como en represaria? Es represaria que quiere... O sea, quieren que los trabajadores se enojen con el gremio. Y los trabajadores no se van a enojar porque el gremio defiende derechos. Entonces, la anónima es tan acostumbrada, y bien lo dijo el señor Brown, que cuando él está aburrido remarca precios. Bueno, en el supermercado los precios los pone él. Nosotros ponemos las condiciones de trabajo y no queremos que se vulneren de la forma que quiere vulnerar. Porque decimos que la anónima hoy está especulando, especulando con la situación. Ahora, si vamos que de público conocimiento, la anónima tuvo ganancias extraordinarias como compañía. Hoy, a ver, ellos aducen que el precio de la hacienda, es que ellos no pueden seguir imponiendo el precio o las condiciones de pago. El productor tiene razón si le vende o no le vende. Pero tenemos que terminar con esto. Por eso, el día de ayer terminamos una audiencia muy mal con la anónima porque todas las propuestas que fueron innovadoras las hizo el gremio. ¿Y por qué decimos que no a las vacaciones de octubre? Porque hay más de 200 trabajadores que le deben vacaciones atrasadas y las quieren dar en etapas. No, basta, no se lo vamos a tolerar. Y no vamos a tolerar que en vez de tener diálogo la anónima quiera mostrar el rebenque. No estamos dispuestos. Entonces, hemos tomado algunas medidas de trabajar a reglamento. Trabajar a reglamento. Como la anónima cree y dice y está convencida que no viola nada, queremos decirle que viola todo. O sea, no paga los feriados, ahora nos quiere dar arbitrariamente vacaciones a todos, le dijimos que no, pero ellos notifican por medios de WhatsApp a cada uno de los trabajadores por los sistemas que tienen y ellos quieren tener toda la razón. No le vamos. Y sí también tengo que decirlo, el Ministerio de Trabajo de la Nación, ayer se los dije, ustedes están para resguardar los derechos de los trabajadores. Por eso pedimos también al Ministerio en el día de ayer, vos tenés el acta donde le solicitamos que haga una inspección a nivel nacional en el frigorífico de la anónima, porque ahí van a constatar que la anónima no cumple con las vacaciones anteriores que le deben día a los trabajadores. No obstante eso, el sindicato de La Pampa, que estamos juntos porque la anónima tiene otra empresa, otro frigorífico en La Pampa, pero en definitiva la misma compañía, ¿qué le dijimos? Nos juntamos los dos a pelear el mismo derecho para todos. Y esa es nuestra función, representar a los trabajadores como corresponde y pelear. No decirle que sí a estos burgueses, de decirle, pará, tenemos derecho. ¿Qué respondieron desde el Ministerio de Trabajo cuando les planteaste todas estas cuestiones? Y el Ministerio de Trabajo, viste, trata de sobrellevar la situación de la mejor forma y no pelearse. Bueno, ayer fui muy duro y vamos a ver el proceder de la semana que viene. De todas maneras, si es necesario, vamos a recurrir a la justicia. Porque, bueno, las amenazas también. Empiezan a jugar como jugaron hace seis años. Hace seis años jugaban con que iban a cerrar la empresa, que, bueno, se quedan todos sin trabajo. Porque, digo, es justamente eso que decías. Yo me recordaba esa situación, ¿no? Que en un momento se hablaba de un posible cierre de empresas, que eso obviamente al trabajador lo asusta, lo desespera. El trabajador le asusta, pero no podemos agachar la cabeza. Ya lo intentaron hace seis años, que iban a cerrar el frigorífico. La anónima, lo dijo el propio gerente en su momento, que era Durañona. Pero no cambiaron mucho algunos. Sí, debo decir, el gerente que está acá en la planta, tenemos diálogo, pero bueno, el diálogo está, pero cuando vos me querés imponer, el diálogo se termina. Entonces, hoy la empresa, la anónima, está violando la ley. ¿Qué dice? Primero, que no puede darle en octubre las vacaciones. Sí, la ley dice a partir de octubre, pero hay tratados que se firmaron donde las vacaciones es un derecho que lo asista el trabajador, pero también el trabajador tiene derecho a gozarla en fechas que sean acordes, no en octubre cuando tienen todos los chicos en la escuela que no pueden salir. ¿Dónde se va a ir un trabajador? No puede irse a un camping. El sindicato tiene el camping ya contratado, las piletas, está todo. Entonces, la anónima no puede hacer lo que quiere. Y está decidido ir hasta las últimas consecuencias. Decirle a los trabajadores que la anónima va a intentar decir que va a cerrar la planta. Bueno, haremos responsable a la anónima, haremos responsable al Ministerio de la Nación, porque esto ya salió de la provincia, ahora está Nación, y decirle, bueno, a ver, tenemos, entre comillas, un gobierno que dice que defiende los derechos de los trabajadores. Bueno, lo quiero ver a ver si se enfrentan al poder económico como es los Brown y compañía, porque hay que nombrarlo con nombre y apellido. El señor Brown es el artífice de todo esto. Querer mostrar que como le hacemos los reclamos, bueno, vamos a dar vacaciones en octubre. Cuando él está en falta, no sé si sabe o no le dicen, pero debe a más de 200 trabajadores, le deben algunos casos, algunos trabajadores, 60, 70 días de vacaciones, vieja. Entonces basta, dijimos basta. Y aparte, todo es conversable, porque la verdad que lo hacemos todos los años, pero en esta oportunidad, y siempre aprovecha una fecha que está cerca de un acto eleccionario del gobierno. Entonces aprovecha a ver qué puede sacar rédito. Él saca rédito y lo que está haciendo la anónima es especulación pura. Bueno, Miguel, hablaste también del gobierno y obviamente, está súper conectado lo nacional con toda esta situación. ¿Qué opinión te merece, cómo se está trabajando, por decirlo de alguna forma, desde el gobierno nacional para el país en general? Mirá, yo creo que las medidas que se han anunciado son muy importantes. Más allá que podemos discutir si es tiempo o no es tiempo, pero yo creo que siempre esperamos y siempre dijimos que los trabajadores no pueden pagar ganancias. Bueno, hubo uno que se animó y lo dijo y lo hizo. Porque muchos, si tenemos memoria los trabajadores, y creo que tenemos que empezar a refrescar la memoria, que muchos presidentes prometieron sacar ganancias y nunca lo hicieron. Fueron solamente hechos de campaña. Este no lo prometió, lo hizo. Y tanto que fogoneaba, bueno, que lo manda al Congreso y lo vamos a aprobar, ahora dicen que no lo van a aprobar. Pero bueno, el decreto se comprometió que lo iba a sacar por decreto. Y la verdad es que tenemos que apoyar a una persona que se animó a hacer lo que nadie se anima. Esta persona, cuando digo esta persona, el candidato a presidente Massa, se animó a decir, bueno, a los alimentos hay que ir pensando en sacarle la retención, el IVA. Se animó. Piensa en los jubilados. Hay muchas cosas por hacer, sí es verdad. Pero los otros traen soluciones mágicas. Bueno, este se animó. Se animó siendo candidato. Porque es muy difícil cuando vos sos candidato y cuando estás ocupando una parte del gobierno. Entonces, están en las dos partes. Pero así mismo se anima. Bueno, esto es importante. Las personas que se animan, porque después de picos todo prometen. Esto no genera más inflación. Digo, él promete, por ejemplo, tenés que cobrar más de 1.700.000 para que te agarre el impuesto a la ganancia. Pero sabemos que el Estado gasta más de lo que recauda de impuestos. Ahora, eso que le cobraba o que cobraba anteriormente ya no lo va a cobrar más. Eso va a generar seguramente que se genere tal vez más inflación por la emisión monetaria. Lo que pasa también, hay una realidad. Acá tenemos especuladores. Vos tenés a la vista un especulador, una compañía tan grande como la Anónima, ¿cómo especula? Bueno, también tenemos empresarios que son especuladores. Es así. Y a ver, que la inflación no se genera solamente por emitir. Se genera por un montón de cosas. Entonces, no puede ser que tengamos un país rico como es Argentina y tengamos chicos que se nos moren de hambre. Algo está mal. Bueno, hay que empezarlo a corregir. Los políticos, en vez de estar sentados en un despacho, tienen que salir un poquito a la calle y volver a recuperar esa confianza que hace mucho, muchos han perdido. Entonces, no hay que acordarse solamente dos meses antes de una elección. Hay que trabajar todo el año. Entonces, no nos olvidemos que el país no lo empeñó el peronismo. El país tiene nombre y apellido quien llevó a esta crisis. Porque los préstamos... ¿Quién trajo de vuelta al Fondo Monetario a la Argentina? Tiene nombre y apellido. Entonces, tenemos que empezar... Por ahí la gente, lo que no tiene es la información. Pero después, cuando empezás a investigar las informaciones, las tenés, cuando las querés. Pero muchos hablan sin conocimiento. Entonces, acá, Argentina, tenemos mucho y el empresariado no es el 100%, pero tenemos un empresariado que son especuladores. Como sindicalista, ¿qué opinión te merece el candidato Javier Milei? Que sabemos que todo fue una sorpresa en el momento del aspaso, el resultado que obtuvo. Pero también lo hemos escuchado en diferentes momentos, en diferentes medios nacionales, es hablar de los sindicatos, de muchos ministerios, de cosas de las que él está en contra y de su plan de gobierno. ¿Qué opinión te merece esto? Mirá, a ver, Milei habla porque no conoce el corazón de los sindicatos. Los sindicatos somos los que contenemos los trabajadores. Los sindicatos que tienen las obras sociales, somos los que contenemos a los enfermos. Somos los que, de alguna forma, trabajamos. Porque si nosotros no tuviéramos, tendrían más de un muerto en la calle con distintas enfermedades. Porque vos sabés que van a los hospitales y están colapsados. Una cirugía tenés que esperar dos, tres, cuatro, cinco, hasta seis meses para hacer una cirugía. Y nosotros, gracias a las obras sociales sindicales, podemos darle respuesta más fácil a los trabajadores. Donde pagamos una prestación y ese trabajador puede operarse. Ese trabajador puede tener un medicamento. Ese trabajador puede tener una ayuda sindical en un medicamento. Es una tarea que el señor Milei no conoce de fondo, quizás. Muchos hablan de los sindicatos. Vengan, méclense un poquito. Pero bueno, es una cuestión de piel. A muchos no les gusta mezclarse con los sindicalistas. Y hay sindicalistas buenos, sindicalistas malos, medianos. Hay de todo, como hay político. Pero mezclémonos y sepamos realmente lo que hace un sindicato en los trabajadores. Es una parte que contiene al movimiento obrero. Porque si no tuvieran los sindicatos, los hospitales estarían colapsados. Y gracias a los sindicalistas que hablan tanto y se llenan la boca diciendo y hablando. Y a veces más de lo que corresponde decir es la tarea que llevamos adelante. Contención. Cosa que la política a veces no hace de contención. Entonces, lo que puede hacer decir Milei, y la verdad a mí no lo tengo en cuenta, ni no me afecta. ¿Por qué? Porque si no conoce. Lo único que él sabe es la economía. Que no sé por qué. Según, no sé si trabajó alguna vez. Pero bueno, hay una realidad. Es un economista. Y el economista, ¿qué es lo que hace? A veces, ¿qué le puede sacar al otro? Bueno, nosotros hacemos una tarea de contención. Los sindicatos. Y no se olvide la gente. A ver, votemos un presidente que diga lo que tiene que decir. No votemos un eslogan. Y a los pibes, a los pibes, yo tengo hijos de esa edad. Le gusta porque te grita y salta y escucha rock. Muchachos, el estómago no lo llenamos con rock, no lo llenamos con gritando, como grita porque la verdad que a veces hasta asusta porque parece que fuera muy violento. ¿Qué es violento? Por las cosas que contesta. No tiene reparo en nada. Entonces, no votemos eso porque van a perder derecho. Porque vienen por los trabajadores. Eso lo sabemos. Miguel, para terminar, ¿en qué instancia están los trabajadores de la Anónima hoy? ¿En qué postura están? ¿Y en qué postura está la empresa? Los trabajadores estamos todos unidos trabajando como un acuerdo con el sindicato de La Pampa, el frigorífico de la Anónima allá y el frigorífico de la Anónima en Salto. Estamos en contacto permanente trabajando a reglamento. No paramos, estamos trabajando. Pero queremos decirle a la Anónima que nos vamos a parar de mano. Que no tenemos miedo. Ya nos han hecho esto, que amenazan con cerrar, como hizo el de Recursos Humanos, decir, mire, muchachos, otra no hay porque la Anónima está pasando mal. ¿Pasando mal qué? Especulando. Los depósitos están llenos de carne. A ver, la faena se siga haciendo. Claro, a ellos les conviene. ¿Y por qué quieren hacer esto? Porque los trabajadores lo saben. Porque los judíos descansan un mes. Entonces, fines de octubre arrancan de vuelta. Entonces, si quieren, tienen todos los trabajadores trabajando en pleno verano adentro y quieren seguir de alguna forma intentando violar los derechos que tienen los trabajadores. Excelente. Miguel, muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias a vos.